Mi papá que va a bajar este motor y nos va a decir que es lo que le tiene que quitar a los motores full injection A ver apá, aquí lo agarramos trabajando Mire gente, cuando vayas a tumbar un motor Full injection, este es full injection, miren, aquí va el red de inyectores Aquí donde estoy señalando Señala de este lado, aquí miren Si se ve, acercan a la luz acá, Luis No, si se ve, si se ve Este, este, lo dejé pegado, este red de inyectores Este, este lo quito ¿Para qué? Para poder mover y poder sacar el motor Porque si ustedes lo dejan, se quiebran estos rieles Este, este que estoy tocando es el riel de inyectores Para que se pongan listos porque Por eso les quería sacar este, este tiktok Para que se pongan listos En ese sentido, se, se, quita el tornillo aquí que va aquí Y se saca Entonces, si una vez afuera Lo, lo borneas Y ya sale Son los cuatro tornillos, uno Dos Tres Y cuatro Si, apá Y se saca Y Con cuidado, obviamente Y sale el motor para que se pongan listos Muy bien, apá Ok, vamos a empezar el año De la Mā cámara Y se saca 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 Y se saca